Escúchame, traigo mi motuno al piso 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 Escuchame, traigo mi mutuno al piso Mi mutuno al piso Mi mutuno al piso Mi mutuno sabroso que traigo con quinto mayor, mi montuno al miso, pa' que lo goce en New York, mi montuno al miso, ese montuno a mi me pone a cantar, mi montuno al miso, y a ti te pone a vacilar, mi montuno al miso, no te olvides que el montuno si tiene cadencia al bailar, mi montuno al miso, al bailarlo como el, el, mi montuno al miso, pasita mi montuno, disfruta mi montuno, que es para usted, mi montuno al miso, pa' que te goces, te ven bien, al miso, mi montuno al miso, de sabrosura, gozate el montuno goza oye, es brutal, mi montuno, para bailar, mira, te pone a cumbanchar, mi montuno, te pone, te pone, para gozar, te pone a vacilar, mi montuno, para bailar, como el montuno ninguno mi montuno, para gozar, de eso estoy seguro, mi montuno, para bailar, y no te olvides de Pacheco y su pumba, para gozar, sabroso el pumba, mi montuno, para bailar, para bailar mi montuno, mi montuno, lo traigo yo, para gozar Música Viento mayor, cumpeando al piso 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 Viento mayor Escucha bien, luego mi mundo no al piso